¡No interesa! No es un vídeo muy largo, no tiene mucha información, simplemente es por aclararos las mentes. Me han preguntado muchas personas por qué coño pasa con Alfonso Davies. De momento la Copa América acabó anoche, ¿vale? Con Adá, que ha hecho una Copa América totalmente por encima de lo que se esperaba. Es un éxito pasar de ronda para imaginarse llegar a seis finales, cargándose a Venezuela, que era muy fija. Bueno, es que ahora lo ha terminado ya, ya Davies ya va de camino de vuelta a su domicilio y yo tengo entendido que Davies va a Alemania para solucionar su futuro. Para decirle al Bayern, mirad, ya no hay voce que valga, ya soy yo. Mirad, si no queréis dinero, me quedo aquí. Pero si no aceptáis lo que os llegue al Madrid, que va a ser la única oferta que voy a firmar yo. ¿Vale? Hablando claro. ¿Cuál es la oferta? 35 millones de euros más 10 variables. Esa es la oferta del Madrid por Alfonso Davies. No iban a subir de 40, iban a subir. Por el empeño que ha puesto Alfonso Davies y porque él quiere irse. En ningún escenario se espera que Alfonso Davies vaya a seguir un año ahí donde tenga que ser suplente de Theo Hernández. Porque Theo Hernández va a firmar por el Bayern Múnich. Ya sabéis que Luka Hernández estuvo en su momento en el Bayern. Está ahí, o sea que sabéis el tema este, cómo va de los medios, medios, tal, para acá, para allá. Ahora Luka Hernández está en el PSG, recuperándose una lesión. Espero que vaya bien. Theo Hernández es el sustituto de Alfonso Davies. Está todo palabrado. 60 kilos. Cobraría el Milan por el traspaso de Theo. Theo que sabe que el Bayern, el Milan es un grande, es un equipo al que le estamos agradecidos. Pero el Bayern es el Bayern. El Bayern es un equipo que puede aspirar a ganar la Champions. El Bayern que llega, con ese fichaje se pondría en más de 150 millones de euros de gasto. ¿Ustedes creen que el Bayern no va a vender Alfonso Davies al Madrid? O a dejar que se vaya a la tierra. El Bayern no es un club de estado. Tiene a Catar de acciones, pero no es la propiedad. O sea, la propiedad del club no tiene más de un 50% Catar. El club sigue siendo de los socios. Y Alemania. Alfonso Davies. Alfonso Davies. Ya tiene casa en Madrid. No es la casa de Ángel y María, que es la que yo comenté. Las blogistas estuvieron mirando. Pero va a vivir en la zona que vive en muchos cuadros del Madrid. Ya sabéis dónde. La finca. Todo está apalabrado. Todo está hecho a falta de firma. No hay ningún tipo de posibilidad de que Alfonso Davies renueve su contrato. Si Alfonso Davies no renueve su contrato, creo que esto no se va a agosto. Y esto solo ve la foto y el comunicado oficial del Madrid. Alfonso Davies va a llegar al Real Madrid. Y el precio no va a pasar de 45 millones conmutando variables. No hay ninguna posibilidad de que haya una oferta ni mejor ni peor. Kimmich, como ya lo he dicho en un vídeo que está grabado, Kimmich no va a venir este año. Veremos a ver si Kimmich aguanta lo que el Madrid ha pedido. Que es que no se vaya a ningún lado y que no lo renueve. Y el Bayern no está en disposición de perder a Kimmich gratis. Vamos a ver Kimmich cómo lo hace. Pero este año, salvo que él se busque la salida, aunque sea cobrándome y demás, al Madrid no va a ir perdiendo lo de Alfonso Davies y yo lo digo que lo hace con rotundidad. El Bayern suele ser un equipo que no es tonto. Y es malo, dijo el mismo Directo Deportivo hace 40 días más. Renueva o te vas. Y esto no es Alker Eiffy. Este tío alemán. Y este tío, no es, los alemanes no suelen ser hipócritas. Le doy un 99% a este fichaje. Es malo, yo tengo entendido que el fichaje de Teo Hernández está hecho en consecuencia de que Alfonso Davies se tiene un renovado. Y el Madrid tan solo espera el ok de Wosé para enviar la oferta. Porque el Madrid, eso de negociar, que puede dar un millón o dos por medio y demás. Alfonso Davies hace un año que no ha sido el mejor de él. Es verdad que con la Copa América ha llegado una cosa inesperada. Que yo, bueno, yo mismo me he tomado un duro por Canadá. Pero me lo meto, suma. Pero aún así es el último año de contrato. Creo que mejora la plantilla Alfonso Davies. Seguramente lleva el 16, está libre. Seguramente, no lo sé. Y creo que ese fichaje, ese mazo oficial, antes de que haya gira. Es decir, antes de la gira, que no vaya a la gira. Porque los jugadores que han llegado a semifinales, en Eurocopa y en la Copa América, no están obligados a la pretemporada con el club. Sean nueva llegada o sean jugadores ya estable delante del Madrid. Otra cosa es que por superar voluntad sí quisieran ir. Pero no es el caso. O por lo menos que yo sepa, ¿vale? Entonces, yo os garantizo que Alfonso Davies juega en el Madrid este verano. ¿Va a llevar a que Mendy se vaya? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo no veo a Davies y a Mendy en el mismo equipo. No porque no se vea nada bien. Pero me extraña. O sea, Mendy cumple 30 años el año que viene. Y recordad, 3 años ha pedido y cobra casi 15 brutos. Y el Madrid dice que tururú. Como mucho, mucho, mucho llegan a 11 y medio. Que es un millón y medio más, lo que cobra ahora es bruto. Y no le da 3 años. Cumple 30. Ya sabe el Madrid con los 3 de 30 años que es lo que hace, año a año. Y Alfonso Davies tiene 25. Y Alfonso Davies, pues evidentemente, es un jugador que siempre ha estado en el Real Unica La Fase. Se lleva trabajando desde en el año de 2022. Eso ya os lo he dicho muchas veces. No es un vídeo que tenga información nueva. Simplemente aseguraros que tiene casa en la finca. Y que el Davies va a decírselo a la cara al Bayern. No va a haber representantes. Sino él va a decir, mira, esto es lo que hay. No hay más. Y todo está preparado. Para que todo sea así. Florentino espera ese movimiento. O sea, Ángel Sánchez, la dirección deportiva del club. Para formalizar la oferta y enviarse a la Múnich, al Bayern. El Bayern se supone que cuando le llegue esa oferta, a la festa y con ese pago, bueno, pues ya utiliza el dinero para lo de Teo Hernández. El Bayern se ha gastado más de 100 millones ya. Y se va a seguir gastando dinero. El Bayern considera que ha hecho un fracaso de temporada. A pesar de que era Liga, tuvo mejores números y todo. Tuchel. Que no con Nagelsmann. Pero la ganó el Leverkusen de la manera que la ha ganado. Y en la Champions cayeron como cayeron. El Bayern está haciendo unas inversiones fuertes. No son mega cracks, pero son jugadores de equipo. Se espera que vaya a salir el Bayern Sané también. Pero vamos a ver qué pasa con Gnabry. Y lo de Alfonso David se da por hecho. Kimmich. Vamos a ver qué hay con Kimmich. Davis. ¿Cierto? No tiene 25. Me lo acaban de decir un compañero. Gracias. 23. La verdad. Es que encima es más. Es que Alfonso David es oro. Ese jugador es oro para el Madrid. Platera ofensiva. También defiende. Ojo. Pero parece que David no... La palabra defensa no la lleva aquí. No sé por qué esa animadversión o ese miedo de la gente a que cuando no se me entiende el Madrid. El Madrid se pueda caer. No lo entiendo. La verdad. Pero hay que entender que todo el mundo tiene su filia, su fobia y tal. Pero bueno. Es lo que os puedo decir. Ya os lo en los comentarios. Espero que os haya gustado esta aclaración. Es que me la habéis pedido muchos. ¿Qué pasa con David? Que está todo muy parado. No, no. No se ha parado. Cuanto menos se habla de una cosa, es mejor en el caso del Madrid. Porque el Madrid no es como Laporta. Que le anuncia todo un platillo y luego se le caen las operaciones. ¿Tú ustedes habéis visto los de Nico Julián? Pues veré que Nico Julián no va al Barcelona. Vamos a ver. Otra cosa es que los jugadores la ven en el cerebro. Que en Arnevisión y el Gado de la Riza sigue por ahí. Pues le gana, eh. Siempre hablando en plan figura. Tanto, 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 tanto. Va el cántaro a la fuente que a lo mejor al final hace caer cántaro. Pero Nico Julián antes de ir a la Eurocopa aseguró que quería seguir en Bilbao. Y lo digo, esto con algo de información. Y lo que voy a decir es sin información. Yo no creo que Nico Julián se quiera ir a Barcelona ahora mismo. Pero, ojo. Todo se verá. Y tiempo al tiempo, que os digo una cosa. Que en el Madrid las cosas van con vista al año siguiente. Siempre vamos, cuando el Madrid gana la 15. Vamos por el 16. Siempre el Madrid funciona así. Y en los fichajes pasa igual. Yo con esto os digo que cuidado. No tiene nada que venir a Co Julián con el Madrid. De momento, no. Lo de Rodri. De momento, no. De momento. Pero cuidado. Porque hay jugadores que en un futuro a lo mejor no están en el Madrid. Pero bueno, David Basta. Seguro. Y Lloro. También. Aunque yo dude de Lloro. Es verdad. Pero yo dí hace un tiempo. Una San Mariano que os puse los cuatro. Son los cuatro fichajes del Madrid. ¿Va a haber alguno más? Baja, va a haber. Yo creo que el Unix. Mendy y Ceballos se van. Y creo que alguien llegará. De una manera o de otra. Porque Mario Martín pinta que se va al español cedido. Con opción de compra económica. Mario Martín es un jugador válido para una plantilla pero no para el equipo. Esto lo veo como una perlita más de información. Pero bueno. De esto ya hablaremos más para adelante. Cuando tenga más información. Siempre atentos a mis tutores privados. La gente que quiere entrar en el VIP también. Que me hable por privado y demás. Y quien no quiera entrar. Pues nada. Esto es voluntario. Muchas gracias a todos. Por estar aquí. Por darle like a ese vídeo. Mucho ánimo a la gente que lo esté pasando mal. Pasad un buen domingo. Ya sabéis. Esta semana ya estoy fuera. No voy a estar por aquí. Espero que tengáis una gran semana. Que disfrutéis de lo de Mbappé mucho. Y que seáis felices. Que es lo importante aquí. ¿Vale? Un saludo. Gracias por estar aquí. En la Madrid. Siempre. ¡Yuuhá! Chaitos. Chaitos.